Paso a informarle el panorama de la actividad policial durante el fin de semana. En este caso, un procedimiento el día jueves en horas de la noche a las 22.30 aproximadamente, en zona rural de la localidad de Tosquita, en un campo denominado Punta del Agua, se trajeron de una casilla que estaba sin medida de seguridad y cuyos ocupantes estaban ausentes. De acá, de este lugar, autores ignorados, se trajeron la suma aproximada de 75.000 pesos y otros efectos. En horas del mediodía, ya del viernes, se practicaron distintos allanamientos en la localidad de Adelia María y se secuestró y se recuperó casi la totalidad del dinero sustraído. Además de esto, se recuperó una moto de procedencia dudosa. En el procedimiento no hay detenidos. Sí se identificó a las personas que viven en los domicilios donde se hicieron los allanamientos y se va a consultar a la fiscalía por posibles imputaciones. El día jueves, en horas de la noche, además, también en zona rural de La Cautiva, se registró el incendio de una cisterna. El lugar del campo sería en Ruta 7, a la altura del kilómetro 564. Colaboró en el lugar personal policial de La Cautiva y personal de bomberos voluntarios de la localidad de General Le Valle. Por este hecho, no se registraron personas heridas, ni daños en viviendas, ni en propiedades. Se investigaron las causas que originaron el siniestro y después de arduas horas de trabajo, se logró controlar el incendio. Ese viernes, también, en horas de la tarde, a las 16 aproximadamente, policía caminera secuestró un camión por conducción peligrosa. En este camión se conducían tres personas oriundas de la localidad de Mendoza y el procedimiento tuvo lugar en la Ruta 7 y fueron trasladados a la dependencia policial de Vicuña Máquen y puestos a disposición del juez de paz, quienes luego recuperaron a las pocas horas la libertad y pudieron continuar. El día sábado, en horas de la mañana, temprano, a las 8 y media aproximadamente, un accidente de tránsito en la intersección de avenida Carlos Ide y Gregorio Ramírez. En este caso, un joven que viajaba como acompañante de una moto, se cae de la misma y debió ser trasladado en la ambulancia al hospital de la localidad de Vicuña Máquena y luego derivado a la ciudad de Río Cuarto para estudios de mayor complejidad. La moto sería una onda de 150 centímetros cúbicos y la persona que viajaba como acompañante circulaba sin casco. Posteriormente fue dado de alta desde el nosocomio de Río Cuarto, del cual había sido derivado. A las 10 y media de ese día del día sábado ya, 10.30 horas del día sábado, en la localidad de Washington, en zona rural, ubicada en la ruta 7 a la altura del kilómetro 640, se registró un abigeato. Se trata de la faena clandestina de un animal vacuno. Por este hecho, se practicaron dos allanamientos con autorización de la Fiscalía, por supuesto, en la localidad de Pauneros, los cuales arrojaron resultados infructuosos. Se sigue con la investigación del hecho y se refuerza la tarea preventiva en sectores menos poblados. Ya ayer domingo, en horas de la tarde, a las 15 horas aproximadamente, otro accidente se registró en la localidad de Vicuña Maquena, en la intersección de calles Manuel Dopazo y Alfonso Coronel. En este caso, un vehículo Peugeot 208 y una moto marca Keller. Como resultado del accidente, un joven de 21 años, oriundo de la localidad, fue trasladado al hospital de Río Cuarto. Fue dado de alta a las 22.30 y el diagnóstico fueron politraumatismos y fractura de clavícula. Bueno, eso es a grande rasgo la tarea policial del fin de semana. Respecto de lo dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencias, no hemos tenido que intervenir en hechos donde hubiera reuniones sociales o aglomeración de personas. Solamente recibimos el llamado ayer al mediodía, donde supuestamente en una casa había varias personas reunidas. El personal policial se constituyó en el lugar, constató que no se trataba de esa situación, así que no hemos tenido gran inconveniente en ese sentido.